Estamos de vuelta en Punto Económico y ahora nos acompaña el señor Hernani Larrea Castro. Él es director de la carrera de Administración y Agronegocios de la Facultad de Negocios de la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y vamos a hablar sobre agroexportación peruana. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos en el sector agroexportador? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Mira, los últimos informes dicen que ha habido una caída. Sector agrario, sector pecuario. Si tomamos los números fríos y vemos la coyuntura económica mundial, estamos complicados. Ahora, en el tema de agronegocios nunca está dicha la última palabra. Pero comparado a, digamos, 5 o 10 años atrás, el sector agroexportador, el sector de agronegocios en general, es diferente a lo que era antes. Se ha mejorado, ha crecido, se ha ido consolidando. Falta, eficiencia hídrica por el tema de las plantaciones, una serie de cosas que antes no existían. Sí, pero todavía no hemos terminado de integrar todo. Mira, un agronegocio consta de tres partes. El sector productivo, el sector industrial y el sector comercial. Todavía nos falta articular. Ese es el reto que tenemos nosotros. En el tema productivo, por ejemplo, ¿cuál es la mayor preocupación? El tema de las cadenas productivas. Nos falta asociatividad. Entonces, ahí hay que trabajar. El gobierno viene trabajando de una manera interesante. Programas... Cierra exportadora es clarísimo. Cierra es un programa interesante. El Laquinoa, por ejemplo, que es un ejemplo clarísimo. Cierra, Agroideas, Agrobanco. Ahí estamos. Eso está marchando, está mejorando. Tenemos que vencer varias barreras. Al pequeño y mediano productor, todavía la asociatividad... Le asusta. Le asusta. Recuerda tiempos pasados, cooperativas y ese tipo de cosas. Entonces, todavía hay que enseñarle cuáles son las ventajas de asociarse. O enseñarle los casos de éxito. Caso del café, caso del cacao. Pero si tú le dices a un productor que asociándose va a disminuir sus costos y va a tener acceso a crédito, se asocian con las cosas claras. El sector industrial. Ahí viene nuestro reto. Siempre nos han dicho que somos un país de materia prima. Así es. Y entonces, ahí viene el reto del valor agregado. Tú ves nuestras estadísticas y ves... ¿Qué cosas exportamos? Frutas y hortalizas. Frescas, congeladas. Tímidamente el tema orgánico. Y ahí nos quedamos. Entonces, ahí está el reto. Hay que... Claro. Aunque hay empresas que ya están comenzando a hacer algún tipo de proceso, ¿no? Cortar la verdura, digamos, ponerlo en almíbar probablemente, y enlatarlo para... La granada. Están tratando de... Los arilos de la granada. Están tratando de separarlos. Pero es incipiente todavía. Es decir, no es algo masivo. Pero el tema industrial necesita una inversión. No es tan fácil generar eso. Y en la última parte, que ahí sí, en los últimos 10 años hemos aprendido mucho, es la parte comercial. Y ahí sí necesitamos gestión. Podemos tener los perfiles comerciales de los mercados. Ya sabemos qué cosa quieren los chinos, qué cosa quieren los suizos, qué cosa quieren los belgas. Pero todavía no hemos aprendido a desarrollar el tema de inteligencia comercial. Nosotros en la universidad, y esto es un tema, es un reto para nosotros en la universidad. Nosotros tenemos como universidad que ver cuatro temas y aprender a desarrollarlos. Uno, el tema de la investigación. Tenemos cero investigación. Y en este sector es fundamental. Manejo de información. Casi nada. Innovación. Y el tema de la inteligencia comercial. Esos cuatro puntos son retos para la universidad. Tenemos que comenzar a trabajar. ¿Cuál es el punto de partida? Tenemos que buscar congregar el Estado, el sector privado y la universidad. En otras partes se hace. Es simple. Y es muy potente esa terna. Pero acá viene el reto de nosotros. Están totalmente desarticulados. Cada uno por su lado, el Estado debería generar el escenario, el sector privado generar los fondos necesarios para la investigación y la universidad ser el brazo articulador de esto. Entonces, a partir de allí se abren una serie de posibilidades. Pero, digamos, el que tiene que liderar ese tema, probablemente, claro, el Estado tiene que hacer una, por ejemplo, cierre exportador. Entonces, tienes un promotor que ayuda a articular. Pero es la empresa privada que muchas veces, por ejemplo, necesita gente que investigue en un tema. ¿Y quién está? El llamado a responder. Las luces están apagadas, nadie responde. Ahí es la universidad. Debería haber departamentos que expresamente atiendan a los empresarios que quieran ir, por ejemplo, para que vayan y digan, yo quiero hacer esto en lugar de que los chicos estén pensando en qué investigación hacer. Hay un montón de gente que quiere investigar y no tiene del otro lado a los chicos que lo hagan. Totalmente de acuerdo contigo. Hace dos semanas, en la universidad, hicimos nuestra quinta convención de agronegocios. El tema era Perú, potencia agroalimentaria. Invitamos al Estado, la dirección de agronegocios. Invitamos al gerente general de una de las empresas con mayor potencial, Agrícola Don Ricardo, Fernando Sillones, consultor en temas de agronegocios. Al agregado comercial de Chile y al agregado comercial de Brasil. La pregunta era, somos o podemos llegar a ser o nos consideramos una potencia agroalimentaria. Y la conclusión que salió es que tenemos todo lo necesario para ser una potencia. ¿Qué cosa nos falta? Fijarnos metas. Nos falta gestión. Nos falta gestión ambiental. No tenemos gestión ambiental. Nos falta gestión tecnológica. Tema industrial. Nos falta gestión de calidad. Los requerimientos de los mercados cada vez más subrayan ese tema de calidad. Los requisitos fitosanitarios. Si tú te pones a pensar, esta coyuntura del café, la arroya, todo ese problema, eso es un indicativo de que nuestros procesos, las buenas prácticas agrícolas, la demás, no están funcionando. Aunque también la arroya ha sido a nivel internacional, no solamente Perú. Pero el mayor problema que tenemos nosotros es que esto simplemente ha sido un llamado de atención. Hay otros cultivos que también pueden tener esos problemas. Entonces, esta coyuntura que hemos vivido y que hemos superado, el ministerio ha cortado y ha tenido una iniciativa interesante, nos debe servir de llamado de atención para que en el futuro no nos vuelva a suceder. Entonces, eso sí es importante. De acuerdo. Tenemos pocos segundos para terminar. Me gustaría hablar sobre un tema que comentábamos antes del programa, que era el punto de partida, el censo agrario. Correcto. ¿Por qué es tan importante y qué es lo que deberíamos hacer a partir del censo agrario? En breve segundos, por favor. Después de 18 años tenemos un censo agrario. Tenemos la fotografía real de lo que estamos haciendo. Todas las proyecciones que se hacían antes con el censo del 94, en realidad no servían. Están desfasadas. Totalmente de acuerdo. ¿Qué cosa necesitamos ahora? Ahora, esto es la oportunidad para generar un nuevo plan nacional agrario con perspectivas a los próximos 10 años. ¿Quién lo tiene que hacer? El llamado es el ministerio, pero tiene que convocar al sector empresarial y a las universidades para poder... ¿Lo está haciendo? No. ¿Lo debería hacer? Esto es una buena oportunidad para hacer un llamado. Yo creo que podemos cerrar así, ya nos quedan pocos segundos para terminar. El tema es que si no existe, a veces la planificación se ve y se escucha mal, pero cualquier país tiene que tener por lo menos una línea de base. O sea, saber qué es lo que está pasando, digamos, cuál es la foto del momento, tener el estado del arte y sobre eso comenzar a convocar. No tienes que decir, voy a invertir en tal o en cual cosa, sino convoca a todos los actores que están en el medio. Y las universidades tienen un papel importantísimo. Si me permites un segundo, el censo agrario, ¿qué cosa dice? Que el Perú es un país de papa y café. El espárrago, la uva, las paltas. Insignificante. Exactamente. Así es. Así que ya sabemos más o menos por dónde empezar. Muchas gracias, señor Hernani Larrea. Y amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos con más el día de mañana en Punto Económico. Cuídense, nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.